Muchas gracias, 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 bueno, realmente yo quiero pedir un aplauso de mi equipo, de todo el equipo que venimos a trabajar para todos ustedes, un fuerte aplauso para todos ustedes, porque ustedes son realmente el premio mayor. Si tú quieres bailar, si tú quieres pasión, el premio mayor, si tú quieres salud, tú quieres calor, el premio mayor, todo lo podrás, todo lo tendrás, todo lo podrás, todo lo tendrás, si tienes en tu vida el premio mayor. El premio mayor, el premio mayor, el premio mayor, para ti te lo vas a ganar, el premio mayor, el premio mayor, el premio mayor, será por siempre tu felicidad. Arriba, con ánimo, porque todos en nuestros corazones tenemos el premio mayor. ¡Gracias! ¡Gracias! Si tú quieres salud, si tú quieres calor, el premio mayor, si tú quieres bailar, será por siempre tu felicidad. ¡Gracias!